Me llamo Marta, soy enfermera del Servicio de Oncología de la OSI Bilba Basurto. El proyecto Sumamos Excelencia tiene como objetivo la implantación de recomendaciones basadas en evidencia científica y la evaluación de las mejoras en la calidad de los cuidados y resultados de salud de los pacientes. Mi experiencia en el proyecto como impulsora ha sido muy positiva. Primero se seleccionó y se formó al equipo impulsor de la unidad. Nosotras trabajamos en el tema del dolor crónico. Para ello elaboramos unos trípticos informativos sobre el manejo del dolor que entregamos al paciente el día del ingreso. Introducimos también la escala PINAC para mejorar la valoración del dolor en los pacientes con dificultad en la comunicación o con deterioro cognitivo grave. Animo a otras unidades a participar en el proyecto en cualquiera de los temas para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería y en definitiva mejorar la práctica clínica. Participamos en el proyecto Sumamos y abordamos el tema del dolor agudo posoperatorio. A través de ello hicimos un tríptico informativo para los pacientes, consiguiendo que ellos se involucraran un poquito más en su autocuidado en cuanto al tema del dolor. Y a nivel personal y de compañeras hemos conseguido concienciarnos un poco más sobre ese dolor del paciente para conseguir que sea nivel cero. Como sembrada de un mirar de cirugía en el que se ha desarrollado el tríptico sobre el dolor que han entregado los pacientes únicamente creo que tenemos que decir cosas positivas de esta experiencia. Hemos conseguido sobre todo intentar trabajar más en equipo, concienciarnos, crear una cultura sobre el control del dolor tanto a nivel profesional y sobre todo concienciar al paciente que el nivel del dolor tiene que ser el mínimo posible para que ellos consigan sobre todo un posoperatorio lo más liviano posible. Y sobre todo concienciarnos a nosotras que el paciente es primordial, que se encuentre lo más confortable posible. Y como experiencia de trabajo ha sido bastante enriquecedora. Animamos a todos los profesionales a que participen en cualquier proyecto porque eso nos va a beneficiar a nosotras y sobre todo al paciente. Muchas gracias.